El Gargano de Clásico, Marina Lescano. Asoma el Fuente rápidamente por el centro de la pista del 6, Clota acciona con cuerpo y ventaja sobre el 7, Halo Spirit. Por dentro viene haciendo el 1, Princesa Gloriosa. Han descontado los primeros metros de la prueba con el 7, Halo Spirit. Medio cuerpo, ventaja sobre el 6, Clota. En la tercera ubicación, el 1, el 11, el increíble Halo. Cuarta colocación viene haciendo el 1, Princesa Gloriosa. Van a pasar por los 800 metros con el 7, Halo Spirit con la puntera. Dos cuerpos de ventaja sobre el 6, Clota. Y el 11, el increíble Jairo, que luchan por la segunda colocación. Por el antropista vienecando el 1, Princesa Gloriosa. Pasaron los 600 metros, el 7, Halo Spirit firme en la guardia. Tres cuerpos de ventaja sobre el competidor, el 6, Clota. Recta final. Últimos 400 metros del disco, el 7, Halo Spirit intenta la disparada. Saca claras ventajas sobre el 11, el increíble Jairo. Entra más que el 6, Clota. Descuentan ya los últimos 250 metros carrera con el 7, Halo Spirit en la guardia pequeña, ventaja sobre el 11, la increíble Jairo. Que va decididamente en busca la puntera. Último 150 metros del disco, dominó el 11, la increíble Jairo. Sacó clara ventaja sobre el 7, Halo Spirit en la colocación para el 6, Clota a pocos metros del disco. Se impone el 11, la increíble Jairo. Claro ventaja sobre el 7, más atrás el 6, el 3, el 5 y cruzaron el disco. Afuera está frío y adentro no hay luz que pueda iluminarme hoy. Ya me regalé una canción y todo porque no estás. No, 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 no.